Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross y bienvenidos a este caso un vídeo en el que vamos a comentar las nuevas notas del desarrollador ya sabéis, son este tipo de cartitas, este tipo de comunicados que hacen los desarrolladores en el propio foro de Netmarble obviamente, donde lo iban a hacer si no, en el cual nos comentan cuáles son sus planes futuros para el juego en este caso los planes futuros son para ya, o sea queda absolutamente nada con lo cual la semana que viene ya tendremos al menos una cosa de las que os voy a enseñar el día de hoy sí que es cierto que hay cositas escondidas por ahí y que, bueno, hay gente especulando sobre cuándo podrían llegar y demás pero de igual manera vamos a ver qué es lo que nos trae esta carta al desarrollador así que sin más vamos directamente al foro de Netmarble y gente, traemos una mala noticia para mí y es que ya os dije hace un tiempo por Twitter si no me seguís por Twitter por favor hacedlo, al igual que por Twitch, Twitch, Twitter, Instagram seguidme por esas redes sociales que son las que más uso Instagram no la toco tanto, pero bueno, de vez en cuando sí que poste alguna fotillo pero bueno, la cosa es que dije por Twitter que no tiraría más diamantes hasta él y Diosa a no ser que apareciese la collab con King of Fighters ¿qué es lo que pasa? estos personajes, sí que es cierto que uno de ellos puede ser bastante decente que sería el, por así decir, el protagonista, ¿no? que sería el chico este de aquí, el principal sí que es bastante bueno, ¿no? tengo entendido que incluso se volvió meta en el PvP de JP, cosa que me llamó bastante la atención, ¿no? teniendo en cuenta que la mayoría de las setups que se juegan son la de Elidiosa, King y... creo que era... ¿cuál era el otro? Elidiosa, King y el Hendrickson, nuevo, en fin ya sabéis, las setups de PvP en este juego son muy cerradas, es muy aburrido y sinceramente me sorprendió que un personaje como este se volviese meta lo cual está bastante bien ¿qué es lo que pasa? que como os mencionaba dije que no iba a tirar a ningún banner a no ser que fuese una colaboración, ya no porque fuese meta sino porque las colaboraciones a priori no van a volver nunca más y obviamente son cartas que son muy exclusivas y por mucho que no sean cartas útiles que en este caso, pues mira, sí que alguna vez ya sí que podría serlo pues simplemente por coleccionismo está muy bien y le dan bastante valor a lo que es tu cuenta con lo cual, pues bueno, bastante contento de que aparezca esta colaboración al mismo tiempo, pues bueno, un poco triste porque obviamente me gustaría guardar los máximos diamantes posibles de cara a Elidiosa sin embargo, pues bueno, alguna que otra multi le caerá ya os digo yo que a este banner sí que voy a tirar algunos que otros diamantes así que a ver si tenemos suerte gente a ver si tengo que gastar los menos posibles para conseguir yo que sé, al menos dos de la colaboración mi personaje favorito, ahora os lo enseñaré que es uno que aparece un poquito más abajo pero bueno, básicamente con esta colaboración pues vienen relacionados otro tipo de eventitos que si la collab del World Quest luego aquí estarían los personajes que teníamos aquí al Kyo que este es el que os mencionaba que es bastante decente luego está Mai, que es la que todo el mundo va a tirar porque va a ser ni desnuda y sois unos cochinos y luego está el que quiero yo, ¿no? Athena, que me mola mucho por otro lado tendríamos a Omega Rugal que va a ser también un Final Boss y aparte pues también va a ser un personaje que vamos a poder conseguir sin más el personaje personalmente me parece súper feo me parece súper simplón, súper tal pero esta me parece súper kawaii, gente súper, súper kawaii quiero a Athena a ver si tenemos suerte yo con tener a Athena y alguno más de los otros excepto Rugal, que no me gusta personalmente a mí no me gusta pues la verdad es que estaría bastante contento luego por otro lado tendríamos este nuevo torneo torneo de PvP realmente no es PvP creo, por lo menos hasta donde tengo entendido y es un evento muy interesante es un evento en el cual bueno, ya lo visteis en el vídeo novedades desde Japón que os traje hace unos cuantos unas cuantas semanas diría yo porque esto de JP pasaría hace un mes como mucho no mucho más pero bueno, sería un evento en el cual tendríamos que utilizar X tipo de equipo es decir, X tipo de unidades para enfrentarnos a X tipo de unidades también y así conseguir recompensas pero ¿qué es lo que pasa? que estaremos obligados a utilizar un tipo de equipo ¿no? pues por ejemplo los personajes de los Disasters pues los mandamientos pues las hadas los gigantes etcétera, etcétera entonces puede ser muy pero que muy interesante este tipo de modo de juego porque te puede hacer obviamente el hecho de tener que utilizar nuevas unidades por otro lado, como estáis viendo por aquí justo en esta imagen está el Super Awakened ¿qué queréis que os diga gente? yo quiero pensar quiero pensar que esto es una un recicle ¿no? que esto es un recicle del palo de bueno, es la imagen que hemos cogido JP JP sí que está puesto en Super Awakened y obviamente pues no vamos a modificarla y así ya la utilizamos y no nos complicamos la vida sinceramente me preocuparía un poco que ya metiese en el Super Awakened me parecería por lo menos un poco descabellado a ver si podemos esperar claro, pueden esperar al menos hasta que salga la Lidiosa que seguramente insisto será en diciembre no sé si haré un vídeo hablando sobre el tema pero yo creo que sería en diciembre así que ya iremos viendo pero bueno, ya veis que por aquí aquí estaría el bracket por así decir el torneo y obviamente si ganamos el torneo conseguiremos recompensas interesantes de hecho había recompensas muy buenas al menos en JP a ver cómo llegan aquí a global pero eran bastante interesantes pero por ejemplo aquí veis el team de los druidas luego por ejemplo el team del Warhat que imagino que sería pues bueno a lo mejor pues los Hawk que hay disponibles en la versión JPS podrían utilizar por ejemplo aquí los Wild Fangs que es el equipo este de caballeros sagrados no sé, muy chulo a mí me gusta mucho este tipo de modo de juego porque te hacen utilizar distintas categorías y eso me mola porque así testeas otros personajes que normalmente lo sueles utilizar luego el Final Boss Rugal que bueno, lo importante de aquí por lo menos para mí son los diamantes el personaje sigo diciendo que no me atrae para nada y en el caso de que no tengas al personaje pues bueno, la skin no te sirve para nada y aún, más aún teniendo en cuenta que a priori, recordad estas skins o estos personajes no vuelven nunca más entonces si no lo sacas aquí por mucho que te formes la skin del Omega Rugal pues bueno, no vas a poder utilizarla nunca pero bueno, sin más, ahí estaría no teníamos la celebración de la colaboración en la cual pues obviamente vamos a tener tickets de summon gratis en la JP dieron 5 multis gratis lo cual está bastante bien así que a ver si aquí también se rollan bastante luego aparte un Hawk Pass que sí, Atenas GIF en fin, cositas que vamos a conseguir cositas que nos van a regalar perfecto y luego por otro lado para futuros updates esto no significa que vaya a aparecer la semana que viene esto a priori sí debería aparecer la semana que viene vamos a ver creo que estaba por aquí puesto sinceramente no sé si ocurrirá la semana que viene pero yo apuesto que 100% para la semana que viene pero luego tendríamos por aquí lo de future updates y es el nuevo boss de GIL un nuevo boss en el cual nos enfrentaremos a Kumu un boss que no habíamos enfrentado hasta el momento el cual tendremos que enfrentarnos a él con el equipo de perforación ya veremos que tal está a ver si podemos hacer una muy buena puntuación por otro lado aumento de la combat class global de la cuenta como sabréis actualmente el máximo buffo estaba en un 6% en el caso que tuviésemos 2 millones de CC en la cuenta ahora vamos a tener 2 buffos más al menos el buffo de 2,5 millones y el buffo de 3 millones actualmente yo estoy en 2 millones 671 mil está bastante bien tengo mi cuenta muy cuidada sí que es cierto que me faltan muchas skins de afinidad que es lo que estoy empezando a farmear ahora pero al fin y al cabo tengo mucho mucho trabajo por delante para poder llegar a esos 3 millones con equipamiento y demás es probable que pueda llegar lo testearé pero sinceramente tampoco creo que sea exageradamente necesario vamos a pasar de tener un 6% de extra de vida a tener un 9 pues obviamente se va a notar pero bueno ya veremos obviamente esto también para pvp pues viene muy pero que muy bien y por último tendríamos por aquí una sorpresita gente aquí nos comentaron unas cuantas cositas y por último como final note nos dice que tienen un pequeño regalito pensado para nosotros que van a ser durante los días 22, 23, 24, 25 y 26 de este mes de octubre en el cual nos van a regalar 20 yunques por día un total de 100 yunques y aquí aparte nos pone also be ready for a special surprise guest es decir un invitado especial sorpresa que llegará en una update futura sinceramente no sé que van a hacer con esto que ya sabéis que es esto es el gozer que se anunció hace nada en la versión JP bueno que se anunció que salió en el banner de JP de Halloween que no ha llegado o que no han entrado en la versión global sinceramente no sé si lo pondrán directamente como banner si simplemente nos dicen que pues bueno va a aparecer por ahí que en algún momento acabará apareciendo como banner pero me parece un poco xd ya hemos tenido los banners de Halloween durante un tiempo pues creo que estaría un poco feo meternos ahora otro banner de Halloween en el que seguramente estuviesen tanto Elaine como Meliodas y aparte tener la oportunidad de sacar a este gozer me parece bastante feo sin más no creo que sea una carta útil en general vaya o sea en cuanto a utilidad que tengamos que tenerla sí o sí mejor dicho así que tampoco os preocupéis pero me parece un poco feo que queréis que os diga no sé no me parece del todo ético que nos metan unos personajes de Halloween y que luego pues bueno te metan otros al igual que hicieron lo mismo con Eastin y Mono me pareció muy feo lo que hicieron así que nada más gente por aquí lo vamos a dejar collab de King of Fighters que está a punto de llegar a mí esto me pone muy nervioso porque estaba con bastantes diamantes 630 ya y voy a tener que gastarme unos cuantos seguramente quiero a la chica quiero a Atena quiero a Atena por lo visto es una de las más importantes pone que es el personaje femenino que representa King of Fighters pero bueno muy chulo obviamente también tendremos muchos diamantes también que conseguiremos durante el evento con lo cual pues bueno algunos de ellos se pueden ir perfectamente en Summons así que sin más en el caso de que decidáis Summonar mucha mucha muchísima suerte nada más espero que os haya gustado este vídeo como siempre seguidme en Twitter seguidme en Twitch seguidme en Instagram que no cuesta absolutamente nada y si te ha gustado el vídeo compártelo con tus amigos nada más nos vemos en el próximo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!